Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Por fin se ha acabado esta horrible temporada para nuestro querido Barcelona. Y se acabó como empezó. Derrota, malas sensaciones, jugadores no comprometidos con este escudo y Xavi bastante preocupado. Atención a esta noticia bomba de última hora. Se acaba de confirmar una de las noticias más tristes, diría yo, de los últimos 30 años en la historia del FC Barcelona. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de asegurar que Xavi dejará el Barcelona. Xavi está muy enfadado, muy quemado y sobre todo muy desilusionado. La misma fuente afirma que si Laporta no cumple lo que le ha prometido a Xavi referente a bajas y sobre todo referente a fichajes, el actual entrenador del Barcelona va a dejar de serlo en este verano. Solo espero y deseo que Laporta cumpla lo que le ha prometido a Xavi porque no quiero ver esa imagen, Xavi abandonando el Barcelona, en este verano. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.